Este 1 de diciembre es el Día Mundial de la Respuesta ante el VIH-SIDA para concientizar a la sociedad sobre la detección y control de esta enfermedad. Además, es una fecha para mostrar solidaridad a personas con VIH positivo. El lema del 2016 es Acepta el reto, terminemos con el SIDA, cuyo propósito es intensificar acciones de tamizaje. Por tal razón, la Secretaría de Salud de Tlaxcala realizó el primer simposio en conmemoración del día, dirigido a personal de trabajo social para establecer estrategias de detección. Así lo señaló Araceli Padilla Bañuelos, responsable estatal del programa. El que ellas sean un vehículo para detectar más oportunamente a la gente, pero además así también son la parte esencial de sensibilización porque es el primer contacto con el usuario que los va a referir, que los va a atender, que los va a llevar de un servicio a otro, etc. Entonces, el trabajo social es un parteaguas en la atención de la persona con VIH. Y es, lo que digo, es tener servicios libres de estigma y discriminación en nuestros servicios de salud. Las pruebas rápidas que se aplican en las unidades de salud son eficaces para determinar el diagnóstico. En caso de ser confirmatorio, se canalizan a los pacientes al Hospital General e Infantil de Tlaxcala. La CESA tiene cobertura universal de tratamiento retroviral para 758 personas que se encuentran en control, siendo una mujer infectada por cada tres hombres con SIDA. Y estamos en proceso de poder eliminar la transmisión perinatal de VIH en el Estado. Estamos iniciando el proceso de validación para que a 2018 el Estado pueda ser certificado como un Estado libre de transmisión perinatal de VIH. Entonces, el gobierno federal y el gobierno estatal han hecho un gran esfuerzo, han sumado esfuerzos. Los mecanismos de transmisión del virus de inmunodeficiencia humana que ocasiona SIDA es por contacto sexual, siendo el de mayor incidencia con el 90% de los casos, perinatal y transfusión sanguínea. De ahí que el reto es detectar el mayor número de casos para ofrecer el tratamiento y así romper la cadena de transmisión para el 2030. A nivel mundial tenemos tres grandes retos que son parte de los objetivos y de los compromisos de desarrollo del milenio. Estos tres retos representan un objetivo muy ambicioso, que es lograr el 90% de las personas que se estiman viven con VIH, lograr que estas personas las detectemos. Y de estas 90% de personas detectadas, lograr incluirlas a un tratamiento antirretroviral y que este tratamiento antirretroviral el 90% sea efectivo y podamos tener un control virológico. Hasta este momento, cuando tenemos un control virológico, podemos tener un control de la enfermedad y en ese momento poder romper la cadena de transmisión. Tlaxcala cuenta con el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual, la cual ofrece servicios de detección y tratamiento de lunes a viernes de 8 a 14 horas, en calle Constructores Nº 2, Colonia El Sabinal, en la ciudad capital. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.